Esta melodía se llama Mi Matamoros, querido A orillas del río Bravo Hay una linda rellón A orillas del río Bravo Hay una linda rellón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, en mi alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, en mi alma Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, querido Que se está saludando El conjunto Costa Sur En los teclados Juan Díaz, órganos, sintetizador Piano y cuerda En la batería Carlos Manuel de León En el bajo Leo Ábalos En la guitarra César Alejandro Herrera César Alejandro Herrera En coros y ritmos Juan Jiménez Y en las tumbadoras Mi Mamis José Ángel Tobán A orillas del río Bravo Hay una linda río A orillas del río Bravo Hay una linda río Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, en mi alma Nunca te voy a olvidar Matamoros, Tamaulipas Nunca te voy a olvidar Matamoros, te recuerdo Matamoros, yo te quiero Matamoros, de mi alma Matamoros, te recuerdo Matamoros, Tamaulipas Y ahí está Alex en la guitarra Ódalo Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas A orillas del río bravo hay una linda reina A orillas del río bravo hay una linda reina Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Ni matamoros queridos, nunca te voy a olvidar Ni matamoros de mi alma, nunca te voy a olvidar Ni matamoros de maulipas, nunca te voy a olvidar Ni matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Ni matamoros de ellos puertos, nunca te voy a olvidar Ni matamoros de maulipas, nunca te voy a olvidar Muchas gracias